La Vida Mi alma se me duerme acongojada y sueña con marineras que se quedaron calladas y un poco del corazón se me vive esta mañana porque siento que regresas mi chola blanca. No tengo el don del milagro que de tenerlo lo usara para que cuentes de nuevo historias de aquella casa para que encuentres sonidos en la piedra y en la caña, para que dejas tu cola mi chola blanca. Ya ves que es al revés que cuando tanto tiempo pasa, más puro es el amor así mirado a la distancia. Me siento a descansar, vienes a mí, vuelas y pasas, me siento a florecer en el jardín de tus palabras. Ya me atrapo este vals, ya me ha salvado la mañana, ya sea caramelo, ya se endulzó tanta rutina. Regresa siempre así y enredame en tus serpentinas, de sincopa y amor, quiero tu voz, amo tu voz. Los cholos hacen silencio, los cholos cuidan el alma, cruzan tu puente y se van soñando con su quebrada. Y en la bruma del Callao hay un zambo que te llama y hay un cajón que te sabe, mi chola blanca. Yo no conozco el Perú, pero si tu voz serena, yo sé con Javier Heró, que el sueño recién empieza. Yo me senté junto a ti en una clara mañana, y supe que te quería mi chola blanca. Ya ves que es al revés, que es cuando tanto tiempo pasa, más puro es el amor, así mirado a la distancia. Me siento a descansar, vienes a mí, vuelas y pasas, me siento a florecer en el jardín de tus palabras. Ya me atrapó este vals, ya me ha salvado en la mañana, ya hacía caramelos, ya se endulzó tanta rutina. Regresa siempre así y enredame en tus serpentinas, de sincopa y amor, quiero tu voz, amo tu voz. El corazón se me vive, a veces de madrugada, porque siento que regresas ya boca grande. Y el corazón se me vive, a veces de madrugada, porque siento que regresas ya boca grande. Gracias. 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 Gracias.